De los corridores que viene el pariente Así suenan, puros de Leiva Y los de la brecha viejón, como dice Copa Castro Año 2015 cuando fui a caer No me extrañe madre, yo estaré muy bien Para la familia siempre estuve al cien Primos, amistades, siempre anduve bien Pase a ver mi rancho como debe ser Fiestas excesivas pero saben que Siempre fue mi gente con quien me enfiesté Nunca permitía que me entrara aquel Que quisiera verme para abajo a mi Tenía mis problemas y siempre salí La última batalla fue donde perdí Perra enfermedad no pude contra ti Nací en Sinaloa y por eso fui Un muchacho alegre hasta donde vive Tengo mis hermanos con quien compartir Mucho sube y baja, nos toco vivir Un gusto hacia el deporte siempre hice notar Detallar los carros también manejar Un poco con el mano me veía tomar Solo con whisky me gusta brindar Me despido pronto los volveré A ver, tenle miedo al vivo no al que ya se fue Pocas las personas que te tienen fe Para mis amigos el tata se fue Que ahí se nos encargamos Que les mande el requinto compachones De arriba la tía viejo Eso Un saludo pa' la feliquera Pa' la gente de Santana Un saludo pa' la gente de Santana Un saludo pa' la gente de Santana Un saludo pa' la gente de Santana